Hola compañeros con iniciativa, aquí les presento un tutorial para reparar el engranaje que permite la correcta función del zoom de la cámara Canon SX120is. Este tutorial se puede aplicar para las cámaras de fotos que soporten el mismo sistema de apertura de zoom, como las SX110, SX130, SX150 y SX160 entre otras. Tengan en cuenta que las piezas de repuesto no son fáciles de conseguir, por lo tanto, es posible que tengan que abrir la cámara para registrar el problema, esperar hasta conseguir el repuesto, y volver a abrirla para reparar el mecanismo. Primero. Las herramientas que utilicé son. Destornillador Philips chico, menor a cero. Destornillador parquero paleta chico, de 1.4. Destornillador de punta imantada. Pinza de punta, fina. Cinta de papel. Un trapo libre de polvo y un soplador. Y gran cantidad de luz para ver excedentes. Comencemos quitando las pilas, la memoria y luego desarmando el exterior de la cámara. La carcasa se divide en dos partes. Frente, donde se encuentra la lente, y dorso, donde se encuentra la pantalla. Los tornillos se encuentran a los lados de la cámara, dentro del flash, dentro del porta pilas y dentro de las solapas de conexión auxiliares, siendo un total de 11 tornillos. Recomiendo utilizar cinta de papel para ubicar los tornillos sobre ella y evitar olvidar la ubicación de los mismos, dado que no tienen el mismo tamaño, aunque lo parezcan. Sujetando el frente de la cámara, retiramos el dorso empujando desde la parte inferior hacia el exterior. Luego podremos retirar de forma uniforme el dorso sin exigir los plásticos. Retirar los tornillos de la placa, donde se encuentran los botones de visualización. Desconectar la ficha de pines que se encuentra al lado del botón de play, y por encima de botón de detección de cara, empujando con un tornillo desde el agujero, hacia la parte superior de la cámara. Retirar los tornillos que sujetan la pantalla. Levantar la placa de botones, y desconectar la ficha que sujeta la pantalla. Para ello necesitamos levantar con un destornillador paleta, el pequeño plástico negro de la ficha blanca que sujeta al conector. Luego retiramos con un tornillo desde el agujero hacia la pantalla. Retiramos la pantalla y volvemos a ubicar la placa de botones. Retiramos el frente de la cámara. En el frente destornillamos la placa que contiene una cinta adhesiva plástica y un capacitor. Se puede utilizar los dedos delicadamente. Esto nos permitirá desconectar la placa de botones, y evitar que se quiebre la conexión. La estructura metálica de la cámara está unida a la estructura plástica del porta pibas. Retire los dos únicos tornillos que la sostiene. Para ello es necesario quitar la tuerca de montaje para trípode de la cámara, y el sistema de flash que tiene consigo un detector de apertura situado del lado del parlante. De aquí en adelante trabajaremos sobre la estructura metálica y sistema de lente. La estructura metálica está sujeta al lente mediante dos tornillos. El primer tornillo se encuentra abajo a la izquierda mirando la cámara desde el frente, lo que lo hace fácil de retirar. El segundo tornillo se encuentra arriba a la derecha pero detrás del porta batería. Para quitar el segundo tornillo debemos quitar el parlante que contiene otro tornillo escondido debajo del mismo. Empujamos el parlante hacia arriba con un destornillador en el hueco que existe en la trayectoria de los cables hacia el parlante. Retiramos el tornillo del parlante y el del porta batería. Siguiendo en la dirección de los cables y evitando forzar las pistas plásticas, retiramos el segundo tornillo. Luego de separar un poco la estructura metálica de la lente, deslizamos el porta batería hacia dentro, o entre medio de la estructura y la lente, hasta pasarlo por el hueco rectangular superior donde se encontraba el flash. Ahora que tenemos la lente como estructura única, procedemos a retirar los cinco tornillos que se encuentran alrededor del dorso de la cámara, y no en el centro. Como notamos que no abre, tendremos que continuar desconectando las fichas que rodean a la lente desde el dorso hacia el frente, donde se encuentra el sensor de apertura y la luz de ojos rojos. Dado que el sensor de apertura se encuentra pegado cerca del motor de apertura, la única forma de sacarlo es despegándolo con pequeños movimientos hechos con un destornillador plano chico, o, con algún producto que remueva ese tipo de pegamento sin dañar los plásticos que lo rodean. El sensor se retira de forma absolutamente paralela a la estructura porque de otro modo podría romperse y cancelar el funcionamiento de apertura del zoom, es decir, lo que intentamos solucionar en este tutorial. La luz de ojos rojos es más fácil. Solo hay que retirar el pequeño metal que lo sostiene como si fuese un broche. Para facilitar el desarmado del dorso de la lente, recomiendo expulsar el zoom hasta el tope de apertura. Esto lo logramos girando el gran engranaje que se encuentra a un lado de la lente. Ahora sí. Procedemos a separar el dorso de la lente con un destornillador paleta, desde el sector donde se encuentra el motor de apertura del zoom. Aquí encontraremos varios engranajes de distintos tamaños, formas y colores. Los engranajes que, en general se corrompen en este tipo de cámaras, son los primeros dos que le siguen al engranaje principal que rodea al lente, es decir, el engranaje grande es el que se ve desde afuera de la estructura, y los dos engranajes que hay que cambiar son los dos que le siguen de adentro hacia afuera. Los engranajes se encontraban de forma hermética con respecto al resto de la estructura. Por lo tanto evite engrasarlos y utilice la pinza para retirarlos y ubicar los engranajes de repuesto. De aquí en adelante finaliza el desarmado de la cámara de fotos digital Canon SX 120is. A continuación volveremos la cámara a su estado original. Por favor mantenga brazos y piernas dentro del vehículo durante todo el viaje. Este es el proceso inverso. Recuerde limpiar las huellas digitales con un traco, y utilice un soplador para eliminar cualquier sospecha de polvo. Este es el proceso inverso. Inverso este proceso es. Y aquí está la cámara. Hola compañeros con iniciativa, aquí les presento un tutorial para reparar la cámara de fotos digital Canon SX 120is. Espero que os haya servido, yo soy Daniel, y Raúl. ¡Suscríbete al canal!